Dalila, es que ando buscando a Diego y me dijeron abajo que esta era su habitación. Creo que se equivocaron. Dalila, ¿ya ordené algo? ¿Elisa? ¿Qué significa esto, Diego? ¡Elisa, por favor! ¡Elisa! No se importa. ¡No tiene importancia! ¡No me toques! A ti nunca te ha importado ni nuestra familia, ni nuestro matrimonio, ni todo lo que he hecho por ti. Me desaccionaste, Diego. Sigue viendo Amores que Engañan, gratis en la app Canela TV. Descágalala ya.